Hola, soy Anita Botero nuevamente. Hoy estoy para enseñarles un bizcocho muy rico que sirve para servirlo como postre, es un bizcocho de manzana. Entonces vamos a hacer un batido tradicional con el método de cremar donde vamos a necesitar margarina o mantequilla, cualquiera de las dos que ustedes prefieran. Me han preguntado mucho que qué prefiero yo. La verdad yo para repostería prefiero margarina porque los bizcochos, la miga se vuelve más perecedera, no tiende a tener como ese sedimento de mantequilla cuando pasa uno o dos días y el bizcocho no se ha consumido muy rápido. Si ustedes saben que se lo van a gastar de un día para otro, perfecto que sea mantequilla. Vamos a usar harina de trigo cernida con polvo de hornear, vamos a usar azúcar, huevos, manzana, ralladura de limón, vainilla, leche y recuerden que no me puede faltar una pizquita de sal para cernir mi oliva. Entonces, como vamos a hacer un bizcocho con el método tradicional de cremado para que podamos oír bien la explicación sin el ruido de la batidora, vamos a cremar la mantequilla hasta que esté bien, bien pomada, bien blanca y vamos a empezar a agregar el azúcar por lluvia poco a poco buscando que se nos disuelva muy bien el azúcar dentro de la mantequilla. Vamos a batir nuestros huevos para tenerlos todos previamente batidos para poderlos agregar a nuestra mantequilla con azúcar. Una vez tenemos nuestra mantequilla bien cremada, les voy a mostrar, miren que es lo que llamamos pomada, ustedes la ven completamente blanca y cremosa. En este momento vamos a bajar un poco la velocidad de la batidora y vamos a agregar nuestros huevos previamente batidos por chorrito. Cada vez que hago un bizcocho les reitero esto. Esta parte es muy importante para que no se separe el batido y no se corte y así obtener una miga bien, bien suave en el bizcocho. Para mí esto es una parte muy importante de la textura de la miga final de un bizcocho y una torre. Para nuestro bizcocho de manzana necesitamos un poco de ralladura de limón. Recuerden muy bien lavar las frutas cuando ustedes necesiten sacarles únicamente la cáscara. Los rayos tipo microplano son ideales. Pero miren, cada vez yo simplemente muevo una vez mi limón contra el rayo y voy girándolo para solo sacar la parte verde de la cáscara del limón. Para nuestro bizcocho ustedes pueden utilizar manzana verde, manzana roja. La verdad no importa. Lo importante es tenerla partida a la mitad como lo hice yo previamente pelada. Les quité el corazón y miren, con la ayuda de dos cucharas y un cuchillo voy a partir tajaditas y miren lo que pasa. El cuchillo no va hasta el fondo de la manzana porque las cucharas me lo atrancan. Así la manzana se me va a abrir un poco en abanico cuando la estemos horneando. Entonces vamos a partir todas nuestras manzanas con un corte de abanico. Vamos a terminar de cernir nuestra harina con el polvo de hornear y la pizca de sal. Vamos entonces a incorporarla alternando con la leche y recuerden que en este momento no me excedo en el batido. Vamos a ir alternando un poco de leche y un poco de harina. Vamos a terminar de incorporar la leche, la ralladura de limón que sacamos previamente, la esencia de vainilla y vamos a poner ya nuestro batido en un molde, vamos a ponerlo en un molde rectangular y en la superficie vamos a ponerle las manzanas como van a ver en el video. Luego va al horno a 350 grados Fahrenheit, más o menos por una hora. Terminamos de mezclar a mano con la ayuda de la espátula para ver que toda nuestra harina esté muy bien mezclada. La ralladura de limón también porque a veces esta tiende a pegarse un poco en la espátula. Tengo mi molde preparado como tradicionalmente se los he enseñado a preparar con primero mantequilla derretida con una brocha, luego papel parafinado, nuevamente mantequilla y harina. Vamos entonces a poner nuestro batido en el molde. Vamos a aplanar un poco la superficie con la ayuda de una espátula. Le vamos a dar un golpecito por si nos quedó una burbuja de aire y vamos a poner todas nuestras manzanas y las vamos a hundir un poco. En este momento ya va para el horno. Una vez salga del horno, lo debemos glasear con un poquito de mermelada por encima para evitar la decoloración de nuestra manzana. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar una mermelada que sea de color amarillo, ya sea naranja, ya sea melocotono durazo. Vamos a calentarla y a colarla, a pasarla por un colador. Una vez la tenga colada con una brocha y esta es nuestra mermelada caliente, lo barnizamos. Bueno, miren como quedó de lindo. Ya salió nuestro bizcocho o cake de manzana del horno. Miren como quedan empotradas todas las manzanas en nuestra mezcla de batido. ¿Qué tengo acá? Tengo mermelada, como les dije, de color amarillo, puede ser naranja o duraznos. Vamos a esperar que esto nos repose 10 minutos y con una brocha simplemente vamos a barnizarlos. ¿Con qué finalidad? Que nuestras manzanas se forme una película y se aísle y nos duren sin que se oxiden y se pongan negras. Luego van a ver al final la foto, espero que hayan disfrutado, sigan cocinando con la cafetiere en casa. Y este se lo pueden comer inclusive un poco tibio este bizcocho o este cake. Si uno parte cuadritos y lo sirve con una bola de helado de vainilla o crema batida por encima, queda súper rico. Para mí fue un placer cocinar hoy con ustedes, enseñarles otra receta nueva y espero que hayan disfrutado.